Imagínate que eres famoso y tienes un fan, que es muy fan, pero tan fan, que ese fan no solo es un fan, sino ese fan te quiere matar. ¿Se imaginan qué locura? Y sí amigos, si te suena conocida esta historia, esta premisa, esta speech, este juco, es porque hay un anime que seguramente ya lo viste, pero esto es muy diferente. Existe un libro, y por fin nos lo tradujeron, traducieron, tradujeron, nos lo tradujeron, y sí amigos, estoy hablando de Perfecto, de Azul Perfecto. Amigos, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Saben qué me faltó? Mis aretes, no tengo aretes, ahorita me vi en la cámara y dije falta mi accesorio, aquí los tenemos, aquí los tenemos, un segundo. ¿No les pasa que a veces su perforación medio se cierra, entonces tienen que volver a perforar casi casi con el arete? ¿No? ¿Sólo a mí? Ok. Ahora sí, no sé por qué estaba diciendo buenas tardes y buenos días, se me salió lo señora. Solo es un hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro, y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en donde vamos a hablar de este libro que se llama Perfect Blue, el Azul Perfecto, por Yoshikazu. Uy, está difícil, ¿eh? Yoshikazu Takeuchi. Wow, Yoshikazu Takeuchi. Yoshikazu Takeuchi. Ya me lo aprendí. Bueno, vamos a tener Perfect Blue por Yoshikazu Takeuchi. Yoshikazu Takeuchi, ¿ok? Vamos a hablar del libro y vamos a hablar también de la escuela, pero si tú estás aquí nada más curioso por saber de qué se trata, te voy a decir primero de qué van estas novelas y después te voy a dar mi opinión, por si te interesa mi opinión. Si se te hace familiar tanto la portada como el título es porque existe un anime, ese sí me sé el nombre, por Satoshi Kon. Es un directorazo de películas japonesas como Paprika, como Tokyo Ghostbusters. Veanlas, están muy buenas. Y su primera película fue Perfect Blue. Eso es lo más padre, que la película y el libro son súper diferentes, pero el autor lo sabe. O sea, el autor lo aceptó, dijo, bájalo. Y boom, buenísima. O sea, es perturbadora, eso sí. Esta novela ya tiene su edad, amigos. Es casi, no es un boomer, porque tampoco es tan viejo. Pero fue escrito en el 91 y apenas, yo les digo cuándo fue, yo les digo, espérenme, es que yo les voy a decir, yo les voy a decir cuándo, yo les voy a decir cuándo, 2018. En el 2018 nos hicieron la traducción. 27 años después nos dieron la traducción y qué felicidad, qué buen libro, la verdad. Pero vamos a ver de qué se tratan, porque al parecer hay dos libros, yo no sabía, pero yo leí este, me gustó mucho y luego leí este. Entonces, en este, que es el primero, que se llama Perfect Blue Complete Metamorphosis, vamos a seguir a, es así los nombres, otra vez amigos, a Mima, Kirigoe Mima, que es una ídolo de J-pop, no K-pop, J-pop, porque estamos en Japón. Ok, J-pop, en donde ella es una ídola del J-pop y ahora quiere ser un poco más sexy, quiere cambiar su imagen a algo un poco más atrevido. Y pues eso puede que esté un poco muy atrevido, cuando eres un J-idol, como podemos ver en el subestuario, pero pues a un fan, que es muy fan, no le está pareciendo. Y dice, ¿sabes qué, amiguita? Mira, amiguita, si no te me corriges, yo te corrijo. ¡Cacá! Así de la nada la quiere clavar. ¿Y tú qué? O sea, ¿cómo? Sí, amigo, de eso va, de eso va. Esto está súper bueno, porque tenemos tanto como la perspectiva de él, como la perspectiva de ella, y vamos a tener esta historia en donde ella, pues, está siendo estoqueada por un fan, y el fan, pues, quiere como darle oportunidad para que se corrija, pero si no, ¡cacá! La va a clavar. Me encantó, o sea, de verdad, ¿no saben qué buen libro? Me súper, súper, súper encantó. Me gustó muchísimo, casi le doy cinco estrellas, casi. Sí. ¿Por qué no se las di? Por el final. El final está exageradísimo, o sea, todo iba muy bien, hasta que en el final, nada más no pasa algo que ya debió de haber pasado, o sea, no les quiero, obviamente, arruinar nada. Pero está muy exagerado el final, y llega un poco en donde ya se hace como muy de, ¡ay, no más! ¡Neta! Y así, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que me encantó el libro, lo disfruté muchísimo, y pues aquí está, no está tan largo, la letra es bastante grande, dudo que lo encuentren en español, y eso es por el libro uno. ¿Y de qué va el libro dos, querías decir? O sea, ¿de qué va el libro dos? El libro dos se llama Perfect Blue, Awaken, From a Dream, y bueno, y en este libro vamos a tener tres historias diferentes, de tres stalkers diferentes, y si ustedes leen primero el forward, o de lo que él quiera hablar, las vas a entender, porque casi casi esto es lo mismo que el libro, uno solo que en versiones cortas, o más explícito, o más loco, pero es lo mismo, pero pues él dice que más bien él empezó a practicar, o empezó a escribir, antes de su libro empezó a escribir estas historias, y después siguió escribiendo esas historias, porque le gustaba mucho como este tema sobre los stalkers, y cómo puede un stalker llegar a ser tan, pues sí, tan fan, y tan loco, y tan psicópata, que pues quiere matar a su ídolo. Pero, entonces en este vamos a tener tres historias, tenemos una historia en donde cambiamos el cuerpo, Freaky Fatty, es la única pista que te va a dar, luego tenemos una segunda historia que es muy parecida a la primera, en donde tenemos un stalker que no le está gustando lo que está haciendo su ídola, por lo que decide mejor ir a corregirla, y clavarla, ese es muy parecido al libro, pero este es más explícito, y es un poquito más realista también, porque si hay algo que no me gustó mucho de esto, que ya lo hablaremos, es que el personaje no es tan inteligente, es un poco como Damisela en peligro, y aquí la chica es más inteligente, se defiende más, entonces está padre, y el tercero es de una ídola que la está stalkerando una botarga de conejo quemado, está creepy, ese sí está creepy para que vean, entonces ahí tenemos tres historias, también está muy cortito, y pues aquí ya tienen, ya, si tú solo venías a ver de qué van estos libros, aquí estamos, y qué tiene por dentro, pues déjate digo, letras, tiene letras y capítulos, y así es por dentro, esos sí estaban muy chidos, esos capítulos, un creativo, ese sí me gustó bastante. ¿Qué fue lo que no me gustó de estos libros? Ahora sí vamos a opinar, vamos a criticar, vamos a hacer lo que nos gusta, a viborear, a salsear, a hacer todo eso, y que no me gustó que la persona, el personaje principal, ya viene hasta mi trabajo, el personaje principal no es muy inteligente, eso no me gustó tanto, porque pues no es nada más como que reacciono y no hago nada, a veces hago, pero no hago nada, y luego no me creen, y pues ay, no me creen, en vez de no, de que te estoy diciendo que me están estoqueando, a ver, me están estoqueando, no existían los iPhones como para estar grabando y todo, pero, ¿sabes? O sea, ideas, la manera, en esos tiempos, pues igual, y podías de alguna manera o en otra, pero bueno, sí, el personaje en sí no se me hizo muy inteligente. Otro lado que esto nos puede pasar a todos, pero bueno, esto creo que es algo más normal, por los nombres al ser japonés, te puedes llegar a confundir un poco quién era quién, pues Mima está muy sencillo, y ya se me olvidaron los otros, pero son sencillos, solo en algunos nombres, y por otro lado me encantó cómo está escrito, la verdad es que está escrito súper padre, puedes escuchar los pensamientos de los personajes, y tanto el de Les Tucker como el de la ídola me parece súper padre, porque se siente el miedo y se siente la desesperación por querer clavar a la personaje. Entonces, ¿lo entiendes? Está súper loco el libro, realmente tiene cosas bien perturbadoras, tiene cosas bien, bien heavys, excepto por el final, que es muy exagerado todo lo demás. ¡Uy! Sí dices como qué miedo, la verdad es que lo voy a querer volver a releer, es una lectura muy sencilla, y pues si te gusta el terror, te gusta el gore, y quieres leer algo foráneo, algo del extranjero, te recomiendo leerlo, la verdad... No, este, este, el libro, el de las historias cortas, solo te diría que lo leas si te gusta el libro, ¿no? Y la verdad es que al ser traducidos del japonés, creo que los tradujeron muy sencillo, entonces si tú no le sabes mucho al inglés y quieres practicar, creo que puede ser una buena opción, porque pues está sencillo para entender, o en mi caso se me pareció bastante sencillo para entender, y pues eso es lo que vamos a decir del libro. Entonces, resumen, resumen, que me gustó todo, que no me gustó el final y que el personaje no es tan inteligente, pero fuera de eso todo me gustó. Y en la película pues vamos a tener un poco de lo mismo, más que la película sí es un poco diferente, les voy a compartir imágenes tanto del póster como de la película. En la película vamos a seguir otra vez a Mima, que es una ídola del J-pop, pero en este caso ella decide retirarse del grupo de donde ella estaba, y quiere convertirse en actriz, pero para ser actriz va a tener que hacer como su step up, en donde va a tener que hacer cosas muy atrevidas, muy aventadas, y pues ella va a creer que es lo que va a tener que hacer para poder subir, que dice que no le importa, pero va a la vez y le está. Entonces está como volviendo loquita, pero no, pero también le está estockeando un fan que no le está gustando que se haya convertido en esta cosa tan lujuriosa y tan cambiante, pero entonces decide cómo ir a estockearla para después clavarla. Ah, entonces de eso va, de eso va, y de eso fue el video. Una muy buena opinión, una charla normal. Gracias por ver el video. Estas son las noticias que uno quiere escuchar en la tarde despertina, matutina del día. Y por si más y menos, ya sabes que puedes likear, suscribir, comentar, como siempre, pero nadie me comenta, entonces no vamos a preguntar nada. ¿Pero ya viste la película? La película está muy perturbadora, está muy buena, véanla, también véanla. O eso sí, no es para mentes frágiles, creo yo, porque está perturbadora y está bien locochona. Entonces tengan cuidado, tengan mucho cuidado. No, tampoco está tan gore ni nada, solo sí está como perturbadora, está pesada de ver. Pero pues eso es todo por el video del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final, gracias por acompañarme. Y pues nos vamos a ver pronto en otro video, en el mismo canal, a la misma hora, el mismo día, tal vez días extras, no lo sabemos, pero me vas a volver a ver pronto. Así que, chao, 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 bella, chao. Gracias. Gracias.